¿Qué tal amigos de Youtube? En esta ocasión vuelvo con un unboxing rápido de esta figura Así que comencemos Es una figura de Vegito de Dragon Ball Z Hecha por la compañía Banpresto Pertenece a una serie de figuras llamadas Super Big Ya que son de 36 cm de altura También cuando compré esta estaba disponible Goku Pero solo tuve dinero para uno Así que me traje a Vegito Primero en la parte frontal de la caja Vemos el nuevo Dragon Ball Z Aquí arriba Vemos la imagen en si de Vegito Vemos aquí la palabra Super Big Y vemos que es de 36 cm de altura Esto de aquí no lo entiendo Pero igual si alguien lo puede leer Ahí se los dejo Por un costado de Dragon Ball Z Esto de aquí arriba Que no se exerce tampoco Super Big una vez más En la parte trasera viene siendo También una imagen completa de Vegito Una vez más Vemos la medida Y aquí viene una serie de información La cual por obvia razón no puedo leer Pero igual se las dejo en pantalla Y un código QR que realmente no sé a qué nos lleva Pero ahí está también El otro costado es exactamente igual Y me parece que es todo lo relevante Que hay en la caja Bueno aquí arriba está el logo de Banpresto Como pueden ver Entonces pasemos de una vez al contenido Aquí vemos plan figurado Bueno ahora sí aquí tenemos la figura Como pueden ver De lejos se ve bastante bien Pero hagamos algunos acercamientos Vemos que la cara está bien lograda Aquí en el cuello Se ven algunos detalles de pintura Como pueden apreciar Pero realmente son mínimos Y no se alcanzan a apreciar Si lo ven desde lejos Es por ambos lados del cuello Si continuamos En el pantalón También están esos pequeños detalles Y con último ahí tenemos sus zapatos Disculpen ese ruido Bueno ahora veamos En la parte trasera del personaje Y en sí Esa vendría siendo la figura de Vegito Realmente como les dije al principio No es una figura muy detallada Pero me parece que se verá bastante bien Donde la pienso poner He visto algunas figuras de Dragon Ball Z Con mayores detalles Ya que son figuras más pequeñas Pero realmente estoy pensando En conseguir lo que viene siendo el Goku De 36 centímetros también Y justo ahorita que le estoy dando la vuelta Al personaje Aquí por un lado también estoy viendo Un pequeño detalle En lo que viene siendo la pintura Color naranja No sé si alcanzan a apreciarlo Me parece que la luz no lo permite Pero aquí Es también un pequeño detalle De la pintura naranja Pero como les digo Son detalles mínimos Que no se alcanzan a apreciarlo Bueno en sí Esto es todo para el video Gracias por verlo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.